Salud para la gente de mi tierra. Hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos curativos como lo es la banana. Ya que la banana son una de las frutas más consumidas en todo el planeta desde el inicio de la humanidad, su fruto tiene un sabor dulce muy delicioso que se puede disfrutar por sí solo o acompañado. Ya que muchas recetas de la gastronomía mundial lo utilizan para acompañarla. Ya que la banana por su contenido de triptófano que al llegar al organismo se convierte en serotonina. Las bananas pueden ayudar a relajar el cuerpo para mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de felicidad. Por eso es importante conocer las propiedades de las frutas que consumimos para utilizarlas de una mejor forma para el bien de nuestra salud. Que Dios nos los bendiga. No les digo adiós sino un hasta pronto. No les digo adiós sino un hasta pronto.